Celeste Núñez, directora de la Escuela de Recuperación Pedagógica, donde elabora la maestra involucrada en conflicto, donde resultó herida una mujer, resalta que como docente ha mostrado conducta intachable. Bueno, prácticamente nos sentimos muy mal, ya que es una maestra que en sus labores con los niños como maestra en la docencia es excelente. Y se lo podemos demostrar ya los padres, la asociación de padres de este centro, que está emitiendo un documento para enviarlo a quien le pueda interesar, porque en el ámbito laboral la maestra se ha desempeñado desde el 2012, que fue nombrada, excelentemente bien. Y se puede demostrar en los registros que tenemos. Es una maestra que no pide permiso, no se ha visto envuelta nunca, en ninguna situación. Como usted sabrá, eso fue el 25 de diciembre, en un centro, ya estaban de vacaciones, y nosotros no podemos controlar la vida personal de ningún empleado de este centro, ni de ninguna parte en su vida privada, personal. Bueno, que la justicia determine y que libere a nuestra maestra, ya que ella está bien capacitada para trabajar con estos niños, y los padres están haciendo un llamado para que sea liberada, ya que creemos que ella no tiene ningún tipo de implicación, hasta donde le conocemos, porque no sabemos, María, y nosotros no podemos decir hasta donde sabemos. Recordamos que ayer se conocía a medida de coerción a esta y a su hija. A su salida del Palacio de Justicia, taparon con fundas plásticas su rostro para no ser identificadas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.